Anoche fue el Super Bowl, uno de los eventos que más televidentes tiene en los Estados Unidos y yo diría que hasta en el mundo. Más de 100 millones de personas vieron el partido donde los Philadelphia Eagles vencieron 41 a 33 a los New England Patriots. ¡Fly Eagles, fly! Les apuesto que el 80% de esas personas solo vio el espectáculo de medio tiempo, que este año estuvo a cargo de Justin Timberlake. ¿Por qué hacen así? Es que en verdad no hay nada más aburrido que ver fútbol americano y me perdonan. Rosito, tú perdóname. En verdad es muy aburrido, yo te acompañé, pero no entiendo nada. Es un deporte demasiado lento, demasiado violento, hay cero emoción. ¡Ay no, qué va! Nada que ver. O sea, yo prefiero ver un Real Madrid, Barcelona mil veces antes que cualquier juego de esos de Super Bowl. O aún mejor, prefiero ver a mi CL jugar contra cualquier otro paisucho. ¿Qué opinas tú, DJ y Alex? Me parece bien también. Yo no sé, no entiendo la NFL, la verdad. Y no es que... A mí lo que me molestó es que ayer todo el mundo era Super Bowl, NFL, pero a lo largo de la temporada nadie, nadie ve fútbol americano. Pero ayer era hashtag team, Super Bowl, lo amo, I love you. New Patriots o Eagles. Sí, todo el mundo. Pero bueno, es verdad, mejor es un clásico Real Madrid-Barcelona, selección de Panamá, un clásico Chorrillo Plaza, Chorrillo Tauro en la LPF. Una vaina así. Tirando árabe, hermano. De una vez, por favor, hombre. Árabe, plaza, Chorrillo, San Francisco, yeah. La gente ve el mediotiempo, ya. Más nada. Yo te voy a decir, yo durante toda la temporada o gran parte de la temporada vi juegos de Super Bowl con una gorra obligada de Chicago Bears. Aguanta, pero tú dijiste hace un ratito. ¿Qué? Lo siento, ruso, no me gusta, pero lo vi contigo. Sí, claro. Oh my goodness. O sea, tenía que verlo. Por eso tiene el cabello mojado. No, eso no tiene nada que ver. Pati está enamorada. Que viva la NFL. Que viva el ruso. Que viva DJ Alex. Ahora, no se puede negar que el Super Bowl siempre deja momentos interesantes. Hace unos cuantos años, más de 10, nos dejó la teta de Janet Jackson, que por cierto le dio la vuelta al mundo. Este año fue Pink masticando un chicle mientras cantaba el himno nacional. Y esto ha sido un escándalo en Estados Unidos. La internet se vino abajo. O sea, el chicle de la pobre Pink fue trending topic en Twitter mundial durante más de una hora. Eso deja claro que la gente no está pendiente al juego como tal, sino quien mete la pata para tuitearlo. Y yo me pregunto, ¿por qué tanto escándalo DJ Alex, amigos, en la casa, con el pinche chicle de Pink? O sea, yo me hago chicle casi todos los días aquí. Y se lo das a Mauricio. Se lo das a Mauricio. Exacto. No pasa nada. No pasa nada. La internet no se cae. Una babita ahí ya. Bueno. Sí, yo no entiendo. Y yo soy igual de multitudinaria que Pink. Exacto. O sea, Pink y yo, la misma vaina. Ay, pero la baba, qué asco. Ay, por favor, ¿cómo hace cuando no tienen novio, cuando andan en su porquería por ahí? Cuando andan en su porquería besupiéndose con lengua, ¿verdad, Muffers? Exacto. Oye, no digas Muffers, cuidado que tiene novio. Ay, no, por eso lo dije. Se me salió, se me salió. Un dato interesante del Super Bowl, ya que dijimos uno de aquí de la producción, es que no es un evento apto para vegetarianos o veganos. Sorry. 1.35 mil millones de alitas de pollo o de Winks se consumen en promedio en cada Super Bowl. 1.35 mil millones de alitas no es suficiente para saciar la panzota de Bananón y la de Sasuke. La de Cubilla. La de Cubilla y la de Roberto. Exacto. Porque ya, la tuya no, DJ Alex, porque ya tu pancita estaba chiquita. Oye, ya tengo 10 libras menos, brother. Vamos bien, mira, de ahora en adelante voy a cambiar mi cuenta de Instagram, va a ser arroba DJ Alex C7 PA. Oye, o arroba DJ Alex Fits, PTY 507. Es correcto. El delibre de pizzas ayer aumentó 350%, 350%, 350%, 350%, ¿ustedes entendieron? 350% y se vendieron 51.7 millones, 51.7 millones, ¿a quién es esa sombra? 51.7 millones de cajas de pintas. Esa es una cantidad de comida demasiado exagerada, ¿verdad? O sea, si en lugar de gastarse esas alitas y pizzas en un partido de fútbol americano, las usáramos para convertir el hambre en el mundo, las cosas serían diferentes. Yo soy así, ¿cómo es que te llamas tú, Tino, Matic? Yo pienso así, Tino, o sea. Alitas bajas para el hambre del mundo, ¿verdad? Oye, le das tres alitas a la gente y la gente por lo menos se queda ahí y dije, y tengo alguillo y así vamos. Ey. Ya estás metiéndote en mi vaina. Otra cosa, el evento, o sea, no es para pavres, el precio promedio de un boleto son 5.700 dólares. 5.700 dólares. 5.700 dólares por un partido que dura como cinco horas. Ay, no, gracias. Yo prefiero agarrarme esa plata, aumentarle el sueldo a todo el equipo del disque Late Night, o mejor llevármelos a almorzar una vez, o mejor irme de viaje por el mundo. Sí, mejor eso. Creo que mejor me voy de viaje por el mundo es lo que mejor me resulta. Ya, se jodieron, no hay aumento. El Super Bowl es una locura. No critico a la gente que lo disfruta, sorry ruso, pero simplemente eso no es para mí. Lo que, ay, lo que sí es para mí es que el programa de hoy va a ser el mejor programa de todos los tiempos de la abuelita del mundo. ¡Hambre! 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 ¡El mejor programa de todos los tiempos de la abuelita del mundo! ¡Hambre! ¡Hambre! Tino más hay que estar aquí con nosotros, así que no te muevas y no cambies de canal, ya regresamos con el disque Late Night, yeah, yeah, yeah. Mafe, ¿cómo así que te estabas besando el fin de semana? Disque Late Night, Disque Late Night, Disque Late Night. Disque Late Night, Disque Late Night.